El Gobierno Nacional sigue ratificando su compromiso con los más de 13.000 excombatientes que se encuentran en su proceso de reincorporación. Hoy, más de 26 entidades del orden nacional, ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, ratificaron ese compromiso para incluir a la población excombatiente en sus planes, programas y proyectos y que esto afiance su vínculo a la legalidad y a ese tránsito hacia la ciudadanía, hacia el ejercicio de la vida civil. En el marco de esta hoja de ruta de reincorporación, creada en el Plan Nacional de Desarrollo del señor Presidente de la República, estamos involucrando para que en cada uno de los componentes, sostenibilidad económica, vivienda, salud, educación, comunitario, bienestar psicosocial integral, todas las entidades vayan en un solo propósito, trabajar de manera articulada y como lo ha ratificado el señor Presidente de la República, ese es un compromiso serio, pero es una paz con hechos.